Televidente le doy la bienvenida a Angopi TV está de vuelta, de esta vez con un análisis de las elecciones legislativas y presidenciales de la República de Namibia. Como se sabe, los namibianos ejercieron su derecho de voto el día 28 de noviembre último y los resultados oficiales fueron anunciados por la Comisión Nacional Electoral en la noche del primero de diciembre. Hayt Gamebot fue declarado vencedor con 772.000 votos 528, correspondiente al 77,16% de los votos. De esta forma, la SWAPO, organización del pueblo del sudeste africano que mantiene el estatuto de mayor fuerza política del país, venció en las legislativas con mayoría abrumadora con un total de 391.656 votos, correspondientes al 74,16%, obteniendo así a 77 diputados a la Asamblea Nacional. Un total de 16 partidos políticos y 9 candidatos participaron en las elecciones namibianas. Hayt Gamebot, nacido el 3 de agosto de 1941 en Grofstein, Namibia, es el primer ministro de este país hasta tomar posesión como nuevo presidente de la República. Hemos llegado al final, me despido de usted, no sin antes darle las gracias por su grata compañía y Angopo TV lo espera de vuelta. Pase un buen día. Gracias. 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 Gracias.